Su nombre es Norbert Feger, detenido este viernes como presunto autor de la muerte de dos guardias civiles y de un ganadero de Andorra, provincia de Teruel. Los agentes fallecidos participaban en el dispositivo activado para localizar al autor de los disparos que hirieron a dos personas en un municipio vecino el pasado día 5. Es un conocido delincuente internacional serbio buscado en Italia por varios asesinatos como el de Davide Fabri, propietario de un bar cercano a Bolonia. Su viuda todavía recuerda el drama. Mi primer pensamiento es que ahora se haga justicia de verdad. Todavía me despierto a las 2 y media o las 3 de la madrugada con la pistola que me apunta. El rastro de Igor el Ruso se había perdido en Italia a finales de abril, después de un impresionante operativo de las fuerzas de seguridad italianas en las provincias de Ferrara y Bolonia.